Con mi alina, mami, hielo, azuna y yo pensando No sé, hasta cuando seguiré aguantando mi amor Yo estoy sencillo, esperando y pasar muchos años Esto me hace muchos daños Nada de lo mismo, si un bol, mi cuerpo necesita tu calor A seguir, yo ya no tengo valor Solamente te dedico a esta canción Está dando vuelta, está dando vuelta Mientras yo te pido todo el día Me dijeron y te creíte, creíte que yo a vos no te quería Si te dije que yo amabas, te engañaría Y ahora que ya estoy borracho y loco Mirando tu foto, no me acuerdo que no me valoraste Ni siquiera un poco, un poco Y me di cuenta que mis sueños contigo se quedaron todos rotos Traidora, me rompiste el corazón Y decime, ¿dónde está? ¿Dónde está? Que yo quiero conversar, yo quiero tocarte Me muero para descartarte Pues tengo algo que confesarte No paro en cansarte Y de dejarte de amarte Que no puedes olvidarte Otra noche o una vez más Borracho que te volví a llamar Pero no me contestaste ¿Será que tenía alguien más? Dime que no pasó Y es que te creí que te voy a tu camino Borracho que te volví a llamar Borracho que te volví a llamar Borracho que te volví a llamar Ahora, yo me la paso pensando que te quería hacer bien Traidora, te dio a usted mi beso en mi cora Si me como hago ahora, yo me la paso pensando que te quería hacer bien Traidora, mami, eh, eh, usted sea No me abandigas, no me abandigas, no me abandigas Y se nos da la oportunidad y yo te quiero ir a buscar Porque no puedo creer que un día para otro no te puedo comer Y ver el sol saliendo junto al amanecer Voy de nuevo acariciar tu pelo por la última vez Tu padre no me quiere porque soy un vago Si te cruzo por la disco yo te pago un trago Y esos dueños te han avisado Yo te tengo enchulada por las cosas que te hago Yo estoy mal Y en el dúo exploteado te paso a buscar En ese que conoces no te agarró Sé que cuando estoy contigo yo la paso mal Pero también bien y no es normal Me contaron que otro está besando Yo no entiendo que te está pasando Si hace un rato vos me estabas amando Yo creía que ya estaba claro Las manos vos está chamullando Dami la vuelta yo estoy buscando La cara ya está llena de días y vuelta mi amor Y me te quiero dar cuánto yo voy a estar en otro lado Traidora te llevaste mi beso en mi cora Y si me como hago ahora Y yo me la paso pensándote te quiero hacer bien Mami es Eustencia Tu nuevo Antigoto Terencio Varela Varela